Hola amigos, bienvenidos a Cocina Real Free para los que no saben cocinar. Hoy vamos a preparar una de mis recetas. Empanadas de camarón paso a paso. La receta completa la encuentras más adelante. Estos son los ingredientes. Siempre debajo del video mostrar más aparecen los ingredientes y la preparación. Iniciamos haciendo el arroz con coco. Cocinamos la cebolla blanca plenamente picada. A fuego bajo, 3 minutos, agregamos los ajos, cocinamos un minuto, revolvemos, añadimos los camarones, agregamos los tomates picados, revolvemos, agregamos sal, mezclamos, tapamos y cocinamos a fuego bajo por 3 minutos. Pasado este tiempo destapamos la olla, reducimos a fuego alto por un minuto, apagamos, añadimos el arroz con coco, partimos los camarones en pedazos pequeños, revolvemos y rectificamos la sazón. Para la masa, colocamos la harina de trigo en una olla grande y vamos añadiendo poco a poco 200 cc de agua, es decir, un vaso. Sazonamos con sal, sazonamos con sal, revolvemos bien hasta obtener una masa uniforme y algo pegajosa. Amasamos con las manos, separamos la masa en dos partes, trabajamos una parte de la masa agregándole harina de trigo para que no se pegue. Aplanamos con el rodillo, aplanamos con el rodillo hasta obtener una masa delgada pero que no se rompa. Desprendemos, le damos la vuelta y vamos a armar las empanadas. Colocamos una cucharada del relleno hacia la mitad de la masa para tener espacio suficiente para cerrarla. Doblamos la masa sobre el relleno hasta unirla con la otra parte de la masa y con los dedos hacemos presión hacia abajo para poderla cerrar. Si se pega, agregamos harina de trigo. Con un pocillo cortamos la empanada y la armamos. Colocamos el pocillo, hacemos presión hacia abajo y luego lo movemos en semicírculos hasta que la empanada salga sola. Deslizamos el pocillo sobre el plástico y está lista la empanada. Con la masa que nos sobró, hacemos lo mismo, la untamos de harina de trigo y la trabajamos nuevamente hasta que quede delgada. Aquí vamos a ver más en detalle cómo se arma la empanada. Colocamos una buena cantidad de relleno hacia la mitad de la masa. Doblamos la masa. Juntamos con los dedos haciendo presión. Y cortamos con el pocillo. Podemos hacer las empanadas de diferentes tamaños o todas del mismo tamaño, dependiendo para la ocasión, que las necesiten y su gusto. Colocamos un wok o una cacerola profunda con bastante aceite. Con este caliente agregamos una a una las empanadas y las dejamos freír hasta que el aceite deje de burbujear y las empanadas estén doradas. Las colocamos sobre papel absorbente y las servimos calientes con agua de panela fría con limón.